... Bueno, qué tal a todos. Estoy acá en el sector de Escuela Militar. Y... Comienza a llegar gente, manifestación por el... Manifestación por el rechazo. Repito, el sector de Escuela Militar, Metro Escuela Militar, para los que no conocen. Y... Comienza a llegar gente. La manifestación estaba para... Las diez y media. Y bueno, ahora ya son las once y media aproximadamente y hay bastante gente en el sector. Todavía no hay ningún corte de tránsito. Simplemente el tránsito normal de un día a sábado por la mañana acá en el sector. Además, hay algunas... Bueno, están construyendo la autopista, el piscucio oriente. Y hay algunos cortes y algunas complicaciones, digamos, de la construcción. Pero tienen que ver con la manifestación todavía por lo menos. Así que bueno, ahí lo estamos mostrando. Voy a intentar cruzar para el otro lado. Una vez que... Lo pasen los autos. Pueden haber algunos... Cuántos cientos de personas. Vamos a avanzar para allá, donde hay más gente en realidad. Vamos a esperar que... Avancen los autos, amigos. Antes estuvimos en el sector de Plaza Italia. Grabamos un video que lo vamos a subir en un rato más. Y... Por mi esta estamos acá, transmitiendo, repito, en vivo. Ya ahí se detuvo. Voy a avanzar para el otro lado. Vale, vale. Bueno, amigos, repito. Por el momento, todo tranquilo por acá. Haltos bocinazos. Silbatos. Muchísimas banderas de Chile, como pueden ver. Muchísimas. Prácticamente una persona, una bandera. Y, repito, todo tranquilo por el momento. Hasta con gestión, por el tema de que es sábado en la mañana. Y en este sector, repito, hay bastante tráfico. Bueno, eso es lo que hay por acá. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasar por acá. Ahí ya, la mierda. Vamos a pasar. No, 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 no. Bueno. No, 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 no. Bueno, momento Bueno, los que anden por acá les comento que hace muchísimo calor Así que vengan con algún yoki O algo que los proteja Los proteja un poco del Del sol Ahí hay un cartel Dicen Ciudadanos por Chile ¡Militares! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ¿qué más podemos comentar acá? La última acuesta que salió, si es que mal no recuerdo, la prueba tenía cerca de un 60% y el rechazo alrededor de un 25%. El único punto interesante que tenía esa encuesta era que la tendencia. La prueba había bajado alrededor de 10 o 15 puntos. El rechazo, lo contrario, había aumentado como 15 puntos. Y esa era la tendencia del fondo. Es decir, el rechazo, aunque estaba muy abajo, iba al alza. Y la prueba, aunque estaba muy arriba, venía a la baja. Y bueno, eso es lo que hay por el momento en cuanto a las encuestas. Pero hay un alto grado de imprecisión en las mismas porque el voto va a ser voluntario y no se sabe qué va a ocurrir ese día en realidad. Es muy difícil predecirlo. Porque hay un voto oculto. Mucha gente quiere votar por el rechazo, pero no se atreve a decirlo. Y... Mucha gente probablemente no sabe qué hacer. No sé, puede ser un 20, 30, o quizás un 50% que aún no tiene decidido qué va a hacer. Se va a votar por el apruebo, el rechazo y... ...cuando qué va a ocurrir durante este tiempo, hasta que lleguemos al 26 de abril. Y... ...recién ahí va a tomar su decisión. Y quizás algunos ni siquiera terminen votando, sino que no vayan, dado que el voto es voluntario. Idealmente vaya mucha gente, ojalá lo más cercano al 100% del padrón electoral, que son alrededor de 14 millones y medio de personas. Pero no se sabe. No se sabe qué va a pasar. Idealmente, insisto, más allá si gana el apruebo, el rechazo, que vote muchísima gente. Repito, lo más cercano al... ...al 100% del padrón electoral, que son alrededor de 14 millones y medio de personas en Chile. Bueno... ...los invito ahí a dejarlo... ...a dejar su impresión en los comentarios con apruebo o rechazo. ¿Qué les parece? Bueno... Tenemos un poco más de 200 personas... ...en línea. Algunos preguntan por ahí dónde están carabineros. Hay carabineros, pero bastante poco todavía. Hay uno cada cierto... ...no sé, cada 30 metros. Porque... ...en un momento, insisto, no hay ningún problema. La gente simplemente está manifestándose... ...y... ...con sus banderas y sin víos... ...básicamente. Así que, repito. Así que, repito... ...se fijan ahí, en ese sector... ...hay unos carabineros... ...pero... ...no mucho... ...guardia también del municipio... ...pero... ...no mucha gente todavía. Perdón... ...no mucha seguridad porque... ...hasta el momento no... ...no hay problemas. ...no hay más. Voy a moverme un poco para... ...que tengan otra perspectiva de la... ...de la zona. ...de hecho, me voy a poner acá... ...y ahí tienen una mejor... ...panorámica del sector. Muy bien, muy bien, ya vamos... ...como 350, doctor. Vamos llegando a los 400 en línea. Muy bien, amigos. Me dicen por ahí que... ...intente mover un poco menos la cámara. Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. Y antes,nationales, internacionales... ...a más gente que la semana pasada. Cuando habían varios cientos de personas. Y ahora ya... ...hay un poco más de eso. y continúa llegando gente al sector quizá alguna gente se preocupó un poco porque tenemos por ejemplo a la diputada Daniela Castillo del Frente Amplio que indicó que herencias por sobre los 4 mil millones de pesos es decir, de 5 millones de dólares hacia arriba bueno, en el fondo van a poder recibir una herencia de solo 5 millones de dólares como tope todo el resto del dinero pasaría al fisco, es decir, sería expropiado, entonces quizá alguna gente le hizo le hizo algún click y dijo bueno complicado el tema complicado ese tema amigos, más allá de que algunos estén a favor de de un impuesto alto a las herencias, otros no el problema es el siguiente que si tú aplicas un impuesto importante a las herencias bueno el que sea dueño de esa herencia y sabe que una vez que muera no va a poder heredar el 100% de su patrimonio a sus hijos a sus familiares más cercanos bueno sencillamente va a llevar sus capitales antes de morir obviamente eso no tiene ninguna ninguna refutación práctica en el fondo eso ocurrirá sí o sí entonces es una de las principales complicaciones de aplicar una una reforma tan radical respecto a la herencia que provocaría una fuga capital realmente muy grande eso es un dato objetivo no no hay como digamos refutarlo un tema de que si tú sabes que tienes por ejemplo un patrimonio de unos mil millones de dólares y solamente vas a poder heredar a tus hijos supongamos que tienes dos hijos solamente 5 millones de dólares a uno y 5 al otro en el supuesto de que sean 5 millones de dólares para cada persona tal vez la diputada se refería a 5 millones de dólares en total a toda la familia no lo tengo claro en ese sentido pero supongamos que sea 5 millones de dólares a cada persona bueno solamente esa persona podría heredar 10 millones de dólares los restantes 990 millones de dólares ya sea el dinero o patrimonio empresa industria o lo que sea propiedades sería expropiado y pasaría a manos del fisco el fisco todos sabemos es administrado por la casta política amigos casta política derechista o izquierdista o la que esté en el momento así que básicamente eso es la complicación que tiene bueno dejen sus comentarios ahí los que crean digamos que aplicar un impuesto a la herencia en algunos casos prácticamente el 100% y en otros casos cuando cuando no está más cercano a los 5 millones de dólares bueno sería muy poco que opinan respecto a eso ¿están de acuerdo o no? tengan en consideración las variables y lo que ocurriría en ese caso por una cuestión de supervivencia del capital de esas personas que lo poseen en ese momento así que bueno comenten ahí si están de acuerdo o no y si les parece una idea fantástica o tal vez no tan buena de la diputada Daniela Castillo y y vamos a a l a a a a a a a ah ¡Gracias! 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 Bueno, me dice que un señor al lado es que son más ordenados que los de al lado, los de la citaria Bueno, hasta el momento, sí hasta el momento, sí, repito, no hay problema Pero, bueno cada cual tendrá ahí su opinión respecto al tema así que solamente estamos acá transmitiendo y escribiendo lo que está ocurriendo en el sector Nada más que eso señoras y señores En los comentarios, este es el 6% de la población bueno, representante del 6% de la población puede ser, puede ser puede ser, vamos a ver cómo termina el plebiscito el 26 de abril puede ser una rase total de la prueba, una nueva constitución ya sea 100% de asamblea constituyente o una convención mixta entre parlamentarios y 50% de delegados constituyentes elegidos por la ciudadanía que entre paréntesis van a ser puros políticos estilo Francisco Vidal o en la derecha por ejemplo no sé cuál puede ser la derecha que ahora no esté no sé, no se me viene ninguno pero bueno van a ser personas que han estado en la política o han estado en cargos políticos subsecretaría, ministerios diputados, senadores que ahora no están ejerciendo y como son cartas relativamente conocidas en sus respectivos sectores van a ser probablemente nominados para ser constituyentes en caso de que como les comentaba llegase a arrasar el tema del acuerdo como dicen algunos estos son la gente que está acá resultante del 6% y y vamos a ver insisto, vamos a ver en las urnas cómo termina esto si es así o termina un poco más peleado o termina con una rase o termina ganando el rechazo eh poco probable por lo que muestran las encuestas pero como dicen por ahí los partidos no se ganan hasta que se juegan así que hay que esperar ahí ahora sin lugar a dudas los que van por el apruebo eh corren con ventaja porque las eh encuestas los favorecen vamos a acercarnos un poco más allá hacia la gente a ver qué está pasando ahí llegó la prensa la prensa del sistema de grandes canales parece que también hay alguna de 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 CNN utilizo voy a usar para el hay que esperar no 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 Solo un video y tienen que cruzar, no pueden estar acá Bueno, me dice la carabinera que solamente tenemos que estar acá un ratito Y hay que cruzar, en una vereda o en la otra Así que bueno, voy a cruzar al frente para ver que hay por ahí Porque lo estábamos viendo de otro lado y básicamente esto que está acá Voy ahí, voy a hacer una pequeña transmisión rápida Y por allá rápidamente antes de que vengan autos Como pueden ver ahí, estamos cercanos ya a las mil personas Vamos bien, vamos bien, bien amigos, siguen conectándose Comenten ahí lo que quieran, apruebo, rechazo, lo que ustedes quieran Indíquenlo ahí Todavía no viene nada Mucho rápido, insisto Ahora, la gente La gente Mucha gente Vamos a ver si vio por acá alguna celebridad. Esto está subiendo para la página actualidad Chile. ¿Por qué? Ah, no, ahí estamos en línea. Por Facebook Live. Estamos con casi 900 líneas. Túcanos ahí. La actualidad Chile es en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitter. Hay muy preguntado, manifestante, para qué le estamos transmitiendo. Comenten amigos, comenten, comenten. Vamos a ver si vio por acá. Vamos a ver si vio por acá. Vamos a ver si vio por acá. Vamos a seguir avanzando 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 por acá. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando por acá. 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 Por acá. ¿Alguno comenta por allá que tenemos más visualizaciones que CNN? Bueno... No nos comparen con esa internacional, amigos, por favor. Esto es Prensa Ciudadana en el lugar de los hechos. Paialización. Paialización. Tenemos 1.150 personas online. Iba a terminar la transmisión, pero como tengo tanta gente conectada, no la voy a terminar, la voy a continuar. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. 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 Vamos a ver la tendencia, porque no le voy a dar la tendencia, porque no les va a dar a los del rechazo, para que ganen de KIA al 26 de abril y es probable que no ganen. Insisto, las encuestas y la opinión pública y la prensa y los grandes medios favorecen al apruebo y pareciera que por ahí va a ir el tema, pero hay que ver qué pasa el 26 de abril. Vayan todos a votar, insisto, todos, todos a votar. Vete a los voluntarios, no se vayan a la playa, porque va a estar un poco fresco ya a esa época, no se vayan al campo, no se vayan a ninguna parte, sino que quédense en el lugar donde tienen que votar y salgan a votar ese día. Ese es el llamado a todos. 1.300 personas online, amigos, muy bien, muy bien. Están compartiendo con sus cercanos. Y, nada, es lo que hay por acá. Voy a bajar un poco para... Hace bastante calor, amigos, aunque no es tan, tan sufocante todavía. Siendo alrededor del mediodía, más o menos. Todavía no es tan sufocante. Imagino que va a estar de sí, pero no sabemos cuánto rato va a estar esta gente acá. Puede ser una hora más, más o menos. Y es lo que hay por acá. Amigos, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Estamos en línea? Para la actualidad de Chile. Tenemos 1.300 personas viéndole. Sí, ¿sí? ¿Cuál es la línea? Cuidado así con... ¿Cuál es la actualidad de Chile, verdad? Sí, actualidad de Chile. Ya. Estamos en línea, bueno, gente... ¿Yo sí el representante de un tema en Parque? Ya, perfecto. Mira, te voy a hacer algunas preguntas y... Estamos en línea. La gente ya lo está escuchando, por si acaso. Y es básicamente eso. Mira, te comento un poco. Tenemos alrededor de 1.300 y 3.300 personas. A veces más, a veces menos. Mucha gente por la prueba, mucha gente por el rechazo. Tú sabes, esto es así. La gente te comenta lo que quiere. Bien, ¿cuál es tu nombre? David Yáñez. Ya, perfecto. Bien, amigos. Continuamos transmitiendo acá. Y tenemos un representante del movimiento Aún Tenemos Patria, David Yáñez. Él tiene canal de YouTube, redes sociales, Twitter... Instagram... No normal. No normal. ¿Te encuentran cómo? Aún Tenemos Patria. Aún Tenemos Patria. A ATP. En Instagram, ATP también. Perfecto, ya. Bueno, les cuento, amigos. Bueno, el señor Yáñez acá defiende la posición rechazo. Y la segunda pregunta, ¿cuál es? 50%... 50-50 o 100% constituyentes electos por la ciudadanía. La segunda pregunta es la del 26 de abril. La del 27. Nosotros estamos en una posición... No está definido todavía. Nosotros estamos en una posición de que sería mixta en este caso. Por un tema de la parte política. Pero nosotros creemos que realmente fue mal redactada el tema respecto al plebiscito. Tuvo que haber sido o apruebo o rechazo y nada más. Y después venía en una segunda vuelta. Pero lamentablemente el día de hoy los políticos conjuntos de la izquierda y la izquierda internacional lanzaron un problema hacia nosotros. Puesto que cuando tú vayas a votar, tú tienes que rechazar la nueva constitución. Pero después de eso, tienes que entre o una asamblea mixta o una asamblea constituyente. El problema es que te dan, sí o sí, una prueba real. Pero tú estás rechazando. Entonces, hasta ahora nosotros hemos concluido que sería mejor la mixta. Pero solamente por eso, solamente por el hecho de no poder lanzar la mixta. No es que le acomode tampoco la mixta. Es lo que hay en el fondo. A mí no me acomode una asamblea constituyente ni cambié la constitución. No, pero me refiero, en el hipotético caso de que gane la prueba, ¿cuál le favorece un pelín más? Sería mixta. Mixta, ya. Están por mixta en el hipotético caso de que gane la prueba. Oye, cuéntame un poquito de tu movimiento. ¿Qué características tiene soberanista, nacionalista, soma de izquierda, de derecha? No, somos nacionalistas, somos lo que sería nacionalcapitalismo. Ya, ok. Creemos en la libertad, creemos en la propiedad privada, creemos en la soberanía nacional. Creemos también en salirnos de varios acuerdos de la ONU internacionales que violan o tratan de incendiar una violación con respecto a nuestro determinio soberano, respecto de lo que nosotros queramos hacer dentro de nuestro país. Perfecto. Nosotros rechazamos también la nueva constitución, como ya lo habíamos explicado. Ahí Piñera, por ejemplo, ha aprobado bastante con respecto a acuerdos con la ONU, acuerdos de cooperación, el acuerdo de CEDAW, con el tema de la no discriminación hacia la mujer, que tiene algunas cositas por ahí polémicas entre medio. Ahí nosotros también estamos en la tienda feminista, nosotros nos consideramos antifeministas. ¿Por qué? Nosotros nos consideramos antifeministas ya que la tercera obra del feminismo aparece en la ideología queer, en la ideología del género, en los sexos no binarios, con respecto a una delimitación de la libertad de una persona para poder decirle al otro qué es lo que se le plante. Porque no es posible que una persona venga con una ley de género y me obligue, me imponga dentro de su perspectiva, dentro de su imaginación, lo que él cree que se crea independiente de su rasgo biológico. Nosotros somos biologicistas en ese caso, nosotros admitimos solamente los quienes X, 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 y ya incluso ya podemos... O sea, es lo que dice la ciencia, en el fondo. Lo que dice la ciencia, ya podemos admitir otros puntos válidos en este caso, que sean científicos o anomalías genéticas que pueda tener una persona. Pero esos son casos muy irreducidos, en casos sexuales. Correcto. Lo otro, nosotros también estamos en contra de la inmigración ilegal, la inmigración masiva que hemos sufrido... Ilegal, ilegal. Ilegal y masiva. No, pero en el fondo la inmigración legal y que viene cumpliendo las normas, qué sé yo, y se adapta. Nosotros estamos a favor, nosotros estamos a favor. Ya, no hay problema con eso, sobre todo los hermanos latinoamericanos, en el fondo, que hablan el mismo idioma. Sí, claro, nosotros tenemos la visión de que... Obviamente controlado. Controlado. De acuerdo con lo que puede el país. Nosotros realmente creemos en una inmigración a través de cuotas. O sea, supongamos hay un 4 o 5% de desempleados en Chile, digamos que alto. Que alto entonces este año no venga gente que viene a optar por trabajo. A quedarse. Pero sí pueden venir capitales de afuera a invertir dentro de nuestro país. Correcto, correcto. Bien, ¿qué más te iba a preguntar? Volvamos al tema de la asamblea constituyente, perdón, del plebiscito. ¿Qué están haciendo ustedes para que su postura, digamos, tome fuerza, en este caso el rechazo? ¿Cómo se, lo sé, salen a hacer actividades en la calle, amaya esto? Nosotros nos hemos puesto en tres tipos de áreas. Estos tipos de áreas son tanto redes sociales, también como lo tienen ahora, movilizaciones, concentraciones hasta ahora que hemos hecho. Y hemos coordinado con otros grupos. Y también salidas de pegadas a afiches. Si usted visita, tanto en este caso nuestro Instagram, puede encontrar varios tipos de afiches que hemos salido a pegar respecto al rechazo. Por el momento, ¿autofinanciados cómo funcionan? Estamos autofinanciados. Ya, ahí todos aportan lo que pueden. A veces nos pueden llegar de una u otra persona ayuda económica. Pero hasta ahora es muy reducido realmente. Sí, comprendo. Oye, mirá, volvamos al tema ahora de la manifestación que tenemos acá. Esta ya ha venido ocurriendo hace tres o cuatro semanas, si no me equivoco. Tres semanas. ¿Esta es la tercera o la cuarta? Esta es la tercera. La tercera, ya. La primera semana había unas decenas de personas. La segunda ya habían cientos de personas. Y esta ya, bueno, ¿está igual o más todavía? Todavía no son miles, pero... Todavía no somos miles, pero yo creo que alrededor serían unos 500 personas más menos. Pero al alza. ¿Ah? Al alza. Al alza, al alza. Estamos subiendo realmente. Y el punto es que nosotros queremos seguir creciendo y ya de una u otra forma, en una próxima semana venidera, ya empezar a marchar hasta Todalaba, por ejemplo. Y nuestra idea es levantar el cerco y hacer retroceder a la izquierda extrema. Ah, comprendo. O sea, ahora están en concentraciones principalmente. Y de a poco, si es que eso, digamos, termina masificándose, van a moverse. Claramente. O sea, tenemos que movernos realmente en una masa más o menos grande. Porque nosotros queremos demostrar que realmente somos la gran mayoría de lo que nos dice la encuesta. Nosotros somos el rechazo. Somos lo que, nosotros queremos mantener nuestra constitución, nuestra constitución que ampara nuestros derechos y nuestra libertad completamente. Nuestra libertad tanto de poder emprender, nuestra propiedad privada y nuestra libertad de vida. Mira, justo eso que tocaste el tema de la propiedad privada, creo que tú escuchaste a la diputada Daniela Castillo del Frente Amplio, que ella es partidaria sobre los 4.000 millones de pesos, es decir, sobre 5.000 millones de dólares que la herencia sea expropiada. Es decir, una persona solo puede heredar a sus familiares 5 millones de dólares, todo el resto pasaría al fisco, en consecuencia sería expropiado. Sería expropiado. Sería expropiado. ¿Eres partidario de eso? ¿Cuál es tu...? Contra las expropiaciones. ¿Qué crees que ocurriría si es que eso se llegase a materializar? Eso sería ya una relación completa a la propiedad privada y a la propiedad herencia de cada persona que tiene que... ¿Y los capitales qué decisión crees que tomarían los capitales? Los capitales terminarían avanzando en Chile. ¿Juga de capitales? Juga de capitales completamente. Tanto fuga de capital como fuga tecnológica en inversiones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer que Chile comience en un declive económico, en una alza de desempleo, en una alza también incluso de gastar impuestos. Puesto así que los capitales se van, ¿a quién le va a subir el impuesto? A nosotros. Entonces, claro, sería como una fuga de capitales, ¿cierto? No habría seguridad para el inversionista venir a Chile porque sabe que sobre un monto ya no va a poder heredar a su hijo, sino que va a ser, digamos, llevado hacia el pisco. Y respecto a que empezarían las expropiaciones. Ah, también. La destrucción de la propiedad. Y hay otra, el senador, la Torre, también del Frente Amplio, dijo que ellos estaban por un sistema de reparto. Estaban por un sistema de reparto. En consecuencia, los fondos de pensiones que actualmente están en las cuentas individuales de cada persona, lo más probable es que serían, digamos, llevados un fondo común. No quiero nombrar la palabra, pero probablemente serían, digamos, sacados de las cuentas individuales de cada persona. Mira, nosotros estamos en cuenta de que lo que nosotros podemos ahorrar durante nuestra jornada laboral y después de nuestros años laborales es que no pasen al Estado. O sea, en primer lugar, si nosotros estamos reclamando que el Estado es corrupto, que los políticos son corruptos, que los políticos roban, ¿cómo vamos a entregarle nuestros fondos, nuestras pensiones a los mismos corruptos que nosotros estamos contra ellos? Ellos ministrarían, claro. Y lo otro, o sea, estamos entregando al ladrón lo que vamos a administrar. Y por último, los modelos de estatización de las pensiones, los fondos públicos en este caso, han sido un desastre en Europa. Ah, ya, el sistema de reparto. En Europa, por ejemplo, el caso de Suecia, Suecia se salió hace como unos dos o tres años de los fondos públicos para ser activados. Entonces, bueno, actualmente Macron tiene problemas, está en eso, con la reforma de pensiones y tiene los amarillos en la calle. En Alemania, el 50% lo gasta de su fin en la entrega a, ¿cómo se llama?, a los ancianos, a las personas de tercera edad que ya jubilaron. Entonces, es un gasto económico real que tenemos, imagínense, Chile con esto. O sea, en el fondo lo que tú dices es que este sistema, más allá, si te gusta, no, es inviable en el futuro. Puede funcionar en los primeros años porque hay dinero. Sacarían los fondos de las cuentas individuales, pero se los gastarían mes a mes, año a año, hasta que se acabarían. Y ahí ya habría que aumentar los impuestos para seguir cubriendo ese diferencial que hay entre lo que pagan los cotizantes, que cada vez son menos, y los ancianos, que cada vez son más jubilados. Y lo otro también que, respecto al tema migratorio, se ha visto ya en Europa, por ejemplo, que las tasas migratorias no son realmente las que cooperan dentro de los trabajos. O sea, ya vean España o vean Alemania, la gran masa migratoria termina anclándose dentro y recibiendo pensiones del Estado, recibiendo dinero del Estado y quienes nos pagan los contribuyentes nacionales. Correcto. Bien, ¿algo más que quieres decir para finalizar? Acá, respecto a la manifestación y respecto al plebiscito del 26 de abril. La idea es empezar a movilizarse, empezar a mover el cerco, si no somos nosotros siempre para mover los políticos, no. O sea, aquí esto, completamente, si usted lo ve todo acá, son personas comunes y corrientes, no es que estamos acá, estamos manifestando nuestro rechazo. Y el rechazo no implica no llevarle la contra de la izquierda, el rechazo implica en que te van a quitar tu propiedad privada, te van a quitar tu libertad de culto. Chile se va a ir al carajo, realmente va a ir en un declive completo, ya lo vieron en Venezuela, ya lo vieron en Cuba, ya lo han visto en todos los países socialistas. O sea, que han ocurrido estos tipos de expropiaciones, estos tipos de destrucción a la propiedad privada y el gran desempeño que va a haber. Y la última, ya ahora sí para cerrar, ¿qué te parece la Administración Piñera? Pésima, pésima, nada más que decir. Pero algo más, algo más que... Bueno, la Administración Piñera... Más allá de las estadísticas, de las encuestas, digamos. Bueno, la Administración Piñera, tanto desde un punto de vista de lo que sucedió en los últimos estallidos sociales, ha sido muy en mano blanda respecto a los delincuentes, con respecto a cómo manejar esto. Y bueno, Piñera, si emenece lo que todos sabemos, además de eso, ha sido un traidor a nuestro, a su votante, a los que votamos por él, a los que votamos por una baja impuesta, a los que votamos por norma ideología de género, a los que votamos por un cierre de frontera o un cierre de la puerta giratoria que está ocurriendo. Y bueno, y a los que queremos más empleo. Que es lo que pasa, Chile está teniendo uno de los mayores altos de desempleo que hemos tenido en el último tiempo. Bien, gracias a David Yáñez del Movimiento ATP, Aún Tenemos Patria. Bien, te pillan en YouTube, en YouTube, por Instagram, por Twitter y por Facebook. Siempre por Aún Tenemos Patria. Siempre por Aún Tenemos Patria. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate. Chao. Bien amigos, seguimos acá transmitiendo. Tenemos 1200 personas ahí conectadas, nos bajó la transmisión. Y ese joven era David Yáñez del Movimiento ATP, Aún Tenemos Patria. Vamos a movernos de acá, a ver si podemos hacer otras tomas. Comunistas, luchas, andas al lado de chucha. 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 bastante tráfico, normal en la zona pero no hay ningún corte de tránsito en ninguna pista como ven están las tres pistas habilitadas, ningún problema hasta el momento ocho carteles de la gente con el recaso, ciudadanos por Chile banderas de Chile manifestación pacífica acá en Américo Espucio Metro Escuela Militar los que vengan acá, traigan la buca porque se pueden deshidratar hace bastante calor van a sudar un poco y es importante que estén hidratados consejo para los que vengan para acá una botellita de agua de medio litro no hace mal a nadie todo lo contrario haría bastante poco vamos a intentar hacer la boca acá Comisat 3 2 3 3 3 ¡Gracias! 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 ¡Ustedes están pequeños o no laύan? ¡Gracias! 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 ему switching ¡ucharla de aves! ¡Gracias! 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 ¡Un país en libertad! ¡Afuera, aorio! ¡Afuera, aorio! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, bravo! En línea tenemos 1.300 personas y esto es lo que está ocurriendo acá y esto es lo que está ocurriendo acá y esto es lo que está ocurriendo acá Muy bien, amigos Luce total del sector Bien Esa es la manifestación, amigos Acá en el sector de Américo Vespucio a una cuadra de escuela militar Vamos a avanzar por allá Volvemos El sector de Américo Vespucio Están pasando los camiones amigos Están pasando la bucina Están pasando la bucina Están pasando la bucina Están pasando la bucina Pero no fue, fue el momento de nuestra victoria Los que ellos hicieron, 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 no querían violencia, que no querían destrucción, y cayesen a las calles ¿Cómo ustedes están haciendo acá? Entonces, vení aquí porque me falaron que estaba ocurriendo esta protesta y que percibo es que ustedes están en el camino cierto Son actos como estos Son actos como estos ¡Viva Bolsonaro! Apoya a ti, y yo les digo esto Nosotros de Brasil estamos observando lo que está ocurriendo acá Porque el futuro de Chile es vinculado al futuro de Brasil ¡Absolutamente! ¡Viva Chile, viva! ¡Viva! ¡Viva! Nuestra primera protesta en Brasil tuve 40 personas Dos semanas después, después, éramos mil personas Un mes después, éramos 10 Y simplemente esperamos Deciembre, enero, febrero Y empezamos a convocar a las personas a una gran protesta en marzo Y el fin de marzo de 2015, éramos un millón de personas en Brasil ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, viva 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 Chile! Sí, hay un grupo que va mañana a las 10 a la moneda. Lo que digo es, por favor, si les llaman a una protesta contra lo que está pasando, contra la violencia, contra el terrorismo de la izquierda, por favor, comparecen. Llamen a sus amigos, llamen a sus familias, llamen a todos los que pueden. Porque a medida en que nosotros perdemos el miedo, perdemos el peor que la izquierda nos da en pulso, la cosa cambia. En Brasil las personas tenían miedo de andar con poleras diciendo cosas de derecha, tenían miedo de se declarar de derecha, y después de nuestra gran manifestación, todos hacían eso y la izquierda era quien se quedaba con miedo. Nosotros tenemos que hacer el mismo en Chile. Nosotros somos mayoría en Brasil y nosotros somos mayoría en Chile. ¡Vamos a vencer! Bueno, era un ciudadano brasileño, al parecer. Estaba comentando cómo habían ellos llegado a manifestaciones masivas en lo que es en Brasil. ¿Ya lo escucharon? Así que bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Gracias, señor Estado. Gracias, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Chile es, 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 Chile Puebla Militar, General Bernardo Giggins, en Santiago. Si no me equivoco, esto es la Comuna de las Condes. Y varios, ciertas otras personas en el sector. En este caso, la manifestación es por el rechazo a la nueva, eventual, nueva Constitución. Que se notará, como ya hemos dicho, en todas las oportunidades, en esta transmisión, el 26 de abril del presente 2020. No mucho más, estamos alrededor de mil personas online, hemos llegado a casi mil 500. Agradecer a todos los que se conectaron, los que están por el apruebo, agradecer a los que están por el rechazo, agradecer a los que nos han decidido todavía, también le agradecemos. Ellos están seguramente mirando cómo se comporta cada movimiento, cada bloque, cómo va avanzando o retrocediendo en las encuestas o en las manifestaciones, si son pacíficas o no, si llaman a la paz o no. Bueno, seguramente ahí van a tomar alguna decisión de aquí al 26 de abril. O probablemente no tomen ninguna y como el voto es voluntario, no vayan a votar. Aunque, les recomendamos que sí, vayan a votar y elijan lo que estive inconveniente o lo menos malo de sus efectos. Si es que no están de acuerdo con nada, con lo menos malo, según vuestra opinión. Ya amigos, nos hemos retirado un poco hacia acá, la sombra, porque el sol igual hace su efecto, lo desfilaron un poco. Y creo que ya es suficiente, llevamos no sé cuánto, una hora o más transmitiendo. Realmente acá se pierde un poco la noción de cuánto rato uno lleva transmitiendo. Voy a hacer una consulta. ¿Caballero me dice la hora, por favor? Gracias. Me acabo de preguntar la hora porque acá no la quiero ver acá, no quiero salirme de la conexión. Y le dicen, caballero, que son las dos y media. Comenzamos a transmitir acá, pasado las once, once y cuarto por ahí. Por lo tanto, seguramente llevamos más de una hora transmitiendo, una hora y cuarto, casi una hora y media. Así que creo que es suficiente, amigos. Han visto lo que es la manifestación. No se cortó ninguna pista de lo que es Américo-Espucio. Tránsito más lento de lo común, dado que hay bastante gente por el costado. Y por precaución, los mismos automovilistas pasaban más lento. Pero también recordar que el día sábado en la mañana o al mediodía, por esta zona hay bastante tráfico. Así que es relativamente normal. Más allá de que estemos en febrero, vacaciones, aún así hay bastante tráfico. Bien. No mucho más, no mucho más. Los de la prueba están con más posibilidades, de acuerdo a las encuestas. La última le he indicado un 60, aunque con la tendencia se la baja. Así que los que son de esa tendencia o de esa posición van a tener que poner ojo ahí. No se les vaya a escapar la oportunidad que ahora tienen todas las de ganar. Y los sectores de rechazo comienzan a agruparse y según las encuestas están subiendo. El punto es que si les alcanza para el 26 de abril. Si llegan, les alcanzan a ganar. Ese es el punto. Quizás puedan llegar muy cerca. Un 45 el rechazo y un 55 el apruebo. Pero esto se va a ganar por un voto. Así que, bueno. Que todos vayan a votar, más allá de lo que prefiera un grupo u otro. Bueno, algunos dicen ahí en los comentarios que están sobre el 60%. Bien, pueden estar sobre el 60%. Pueden estar sobre el 70%. Son encuestas. Lo importante va a ocurrir el 26 de abril. Así que una encuesta indica una tendencia. Bueno. Es lo que muestra solamente. Una foto del momento. Y todos sabemos también de que la encuesta tiene su sesgo. Y a veces les cuesta también predecir por el tema del voto voluntario. Mucha gente que encuesta. Dice que votan por el apruebo, por ejemplo. Y el día del previsito. Aunque ellos hayan indicado que iban a ir a votar. Resulta que no van a votar. Entonces ahí puede haber una importante distorsión de la votación. Que sea contada finalmente. En el 26 de abril en la noche. Nadie sabe. Vamos a ver qué va a ocurrir ese día. Vamos a ver qué va a ocurrir ese día. Vamos a hacer las últimas tomas. Desde una zona más o menos alta. Y vamos a guardar la transmisión. Jamás será la chistida, no al ofende más. Están encarando, morir. ¡Chile es y será un país en libertad! bien amigos lo dejamos ahí más de mil conectados gracias a todos y nos vemos en la siguiente transmisión hasta pronto